Estamos acostumbrados a esas películas en las que aparece la típica niñera o trabajadora que quiere usurpar el lugar de la protagonista y trata de robar su vida imitándola y hasta seduciendo a su marido. Pero como siempre, la realidad supera la ficción. Gwen Stephanie, la famosa cantante, vivía una vida de ensueño con su hermosa familia, un esposo amoroso y unos hermosos hijos. Pero las ocupaciones de la cantante eran muchas, por lo que decidió contratar una niñera para que cuidara a sus hijos. La elegida sería Mindy Mann, una joven de gustos rockeros y que de inmediato se llevó bien con sus hijos, algo que le gustaba mucho a Stephanie. En principio Mann estaba contratada unas cuantas horas a la semana en la casa, sin embargo llegó a tener una total confianza con la familia, hasta el punto de trabajar durante todo el día con los músicos. Al principio todo iba bien, pero la cantante empezó a notar algo extraño con la niñera. Ella se dio cuenta de que Mindy se parecía mucho a ella, con el mismo tono de cabello, accesorios e incluso ropa. Sin embargo Stephanie no le dio mucha importancia a esto, siempre que su niñera cuidara bien de sus hijos. Pero lo que no sabía es que la niñera tenía una obsesión con ella, y no solo se vestía como ella, sino que además la imitaba en su forma de actuar. Sin embargo lo peor estaba por venir, un día del 2015 las cosas cambiarían. Mientras Gwen estaba revisando la tablet de sus hijos encontró unas fotos comprometedoras de su esposo, luego vio que se las había enviado a su niñera, con la que intercambiaba estas fotos sugerentes. Pero las cosas no acabarían ahí, pues también se enteró que ellos llevaban tres años de relación, y todo esto mientras la cantante se encontraba ocupada en sus proyectos, e incluso mientras estaba embarazada de su último hijo. Y aunque llevaban una relación de casi 20 años, Stephanie hizo de tripas corazón y terminó de tajo con la relación. Pero a pesar de este trago amargo, tiempo después Stephanie encontró de nuevo el amor, con el también cantante Blake Shelton, un hombre que la ama y la respeta. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Sabías de esta historia y qué hubieras hecho en el lugar de la cantante? Déjame tu comentario. Y si este video te gustó no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.